Que tenga un excelente viernes, yo soy Suri Espiró y esta es la información del tiempo, el día de hoy incremento en las temperaturas en gran parte del estado, así para la capital, las máximas en los 22, mínimas de 2 grados centígrados, Ciudad Delicias con esas condiciones bastante agradables, la máxima en los 21, las mínimas en 4 grados centígrados y algo al parral, temperaturas aún más altas llegando a los 23, sin embargo, bueno, recuerde que por la noche las temperaturas se mantienen bajas, miren, Ciudad Coctemoc, temperaturas bastante frías durante la noche, se espera que lleguen las mínimas a 0 grados centígrados, temperaturas cálidas durante la tarde en los 19 grados centígrados, aquí en la frontera el día de hoy, un viernes que pinta bastante estable, tenemos una temperatura actual en los 18 grados centígrados, sin embargo, la sensación térmica se maneja más alta debido a que tenemos cielo totalmente despejado y las ráfagas de viento nulas en este momento, miren, máximas que llegarán a los 21 por la noche, el descenso de temperaturas, como le venía comentando, si piensas salir de noche, pues váyase abrigado porque ya el termómetro comenzará a descender rápidamente, y miren, le tengo noticias relevantes, porque para este fin de semana tenemos incremento en las temperaturas que se mantendrán en los 23 grados centígrados, sin embargo, las ráfagas de viento que estarán bastante fuertes, llegando desde los 30 hasta los 50 kilómetros por hora, esto debido al ingreso del frente frío número 35, afectándonos aquí en Ciudad Juárez, bueno, pues con ráfagas de viento bastante fuertes para este fin de semana, y miren, el ingreso de este frente frío estará afectando el día lunes, inicio de semana, con la probabilidad de lluvia de un 40 a un 50% bastante alta, y bueno, también las temperaturas bajas que estarán presentes, las máximas apenas en los 11 grados centígrados, así que bueno, mande bien abrigados a sus pequeñitos a la escuela, porque las temperaturas estarán bastante bajas para el lunes, inicio de semana, y miren el día de hoy en el paso Texas, temperatura estable, en los 64 grados Fahrenheit, y como temperatura actual, una máxima que llegará a los 69 por la noche, también como le vengo comentando, el descenso de temperaturas en los 40 grados Fahrenheit, y miren, un fin de semana con incremento de temperaturas, sin embargo, como le vengo mencionando, tendremos ráfagas de viento bastante fuertes, llegando hasta las 30 millas por hora, para que tomen en cuenta el pronóstico del tiempo, y lunes, inicio de semana, miren, un descenso importante en las temperaturas, marcándose frías, tenemos cielo mayormente nublado, y la probabilidad de lluvia que se mantendrá en un 40 a un 50% para lo que es lunes, inicio de semana. Hasta aquí lo formé el clima, que tengo un excelente viernes, un excelente fin de semana.